bueno este seguimos la verdad es que si acá había otro bazooka no lo había visto si me corté me puse a buscarlo porque la verdad que el juego me tenía hasta los huevos yo encima yendo a los rambo peor todavía queda otro no tengo más munición ahí queda otro y no tengo munición ah recargó la munición de éste cuando morí ay si hubiera sabido eso la puta no lo tengo en la mira ahora sí tomá sigue vivo hijo de mi puta ay listo qué juego de mierda lo peor es que lo juego mal eso es lo peor como no me lo gané antes lo juego muy mal pero muy mal ah y ahora que tenemos que hacer despejar el bunker en el tío aéreo bueno saltar mejor dicho eso hago eso hago así ahora falta que me mate no uy cuidado granada granada atención si género ha hecho aquí vienen avanza ahí muere muere vienen a por nosotros busque una maldita protección jeje tron pero vamos dale vamos a por los antiguos este aeródromo caerá hoy entendido cuidado 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 acabado acabado tres más sigamos acabado listo listo oh qué maldita con el soyao me siento chulor con el soyao costó eh buen trabajo marines démosle las buenas noticias al comandante sí señor sí señor hemos defendido el aeródromo ahora sí los viven mierda sargento problemas mierda bueno seguimos y bueno como vemos por el norte del aeródromo tomamos el aeródromo y resulta que hay un contraataque bien entendido todos en posición atentos sí eh viene un contraataque japonés más refuerzos ahí vienen ahí vienen si los ponjan o van a ceder tan rápido y encima como lo que estuve viendo en estas misiones es que son bastante inteligentes que planean emboscada eh trampas con granada ay no traen los tanques recargando o killer coja el triple 25 ay no esperate 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 acá está el triple 25 dale 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 verganza muchachos sé que están cerca cerca de los barriles dale 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 están poniéndose en la torre no dejen de disparar saca el lado de ahí tenemos infantería uuuy está lleno de cabrones acá no no vienen hacia aquí junto a esas cajas bueno vuelvo a esta que para mí es la mejor para la para los soldados ay no ay no vino otro uy eso mismo digo mierda puta uff ahí está la pollo aérea supongo que eso fue la pollo aérea ah ah y y y